Este pasado fin de semana tuvo lugar en la nueva pista de atletismo del estadio de Huelva, Emilio Martín, el decimocuarto miting iberoamericano de atletismo donde se han dado cita los mejores atletas españoles e internacionales. Hasta Huelva, cinco atletas del Bahía de Algeciras se desplazaron a la competición con dos podiums y cinco mínimas andaluzas. Y también el fin de semana se celebró en la pista Atletismo Huerta-Mata de Chiclana de la Frontera el Campeonato de Andalucía Sub-20 de Aire Libre, donde el Bahía ha contado con la participación de 15 de sus atletas, demostrando una vez más su poderío. Los atletas del Bahía de Algeciras han conseguido un total de seis medallas, de las cuales un ácido de oro, tres de plata y dos de bronce, además de cinco cuartos puestos y una mínima nacional. Y el domingo se celebró en la pista Atletismo de Ciudad Real el Campeonato de España por Autonomías, donde dos atletas del Bahía de Algeciras han representado a Andalucía. Ángel Álvarez fue cuarto en la prueba de 400 metros, con una marca de 49-67 y segundo en el relevo mixto de 4x400. Asimismo, Alejandro Guerrero corrió la serie extra de los 400 metros, donde realizó una marca de 50-13 y luego también fue segundo en la prueba de 4x400 mixtos. Ambos atletas ayudaron a Andalucía a finalizar en la sexta posición de autonomías. Y por otra parte, el sábado se celebró en el Estadio de Atletismo de Almuñecar un día marcado por mucho viento el Campeonato Andalucía Sub-16 de Aire Libre, donde el Bahía de Algeciras desplazó a 18 de sus cadetes a la competición.